Ahocha.info Esta mañana se ha llevado a cabo una acción tapando simbólicamente los baños públicos de Iruña para denunciar la grave situación que viven las trabajadoras de limpieza de los baños públicos. Más de una vez el ayuntamiento ha manifestado que quiere eliminarlos, quiere eliminar todos los puestos de trabajo para sustituirlos por baños automáticos. Queremos denunciar esta situación, queremos denunciar también que las trabajadoras a día de hoy no han cobrado todavía su salario y llevan múltiples impagos y hacemos responsable de esta situación a la empresa y al ayuntamiento por ser quien subcontrata. El ayuntamiento ha pasado de las palabras a los hechos con el tema del cierre de los baños y este mismo verano va a eliminar el primero de ellos, el paseo Sarasate, despidiendo a dos trabajadoras. Ya anunciamos que íbamos a llevar una campaña de denuncia y esta campaña va a seguir adelante y hoy hemos dado a conocer esta situación y seguirá en próximos pasos.